... ...asistencia. Voy a hacer tres cosas. En primer lugar, informar sobre dos asuntos brevemente que quedaron pendientes del anterior pleno. Y en tercer lugar, pues, valorar la situación y las declaraciones que realizó ayer el portavoz del Grupo de los Verdes Compromiso Municipal, que creo que tiene muchos matices y que tenemos que tener en cuenta. Pero, bueno, como siempre, será una rueda de prensa breve, pero necesaria. Bien, en primer lugar, en cuanto a los dos asuntos que decía del pleno municipal, simplemente informar que volvimos a solicitar que se reponga el vallado en torno a la escultura de Ruperto Chapí en el Paseo Chapí. Es una medida que aprobó el pleno municipal el pasado año y que, como otras muchas, no se han llevado a cabo. Presentamos un ruego por escrito al pasado pleno y la respuesta que se nos dio por parte del equipo de gobierno en voz de Paula fue la de siempre, que cuando haya presupuesto lo podrán hacer. Que ya han visto presupuestos, ya han visto opciones, ya saben lo que quieren hacer, pero no lo pueden hacer hasta que no haya presupuesto. Pero, en cualquier caso, y sobre todo, pues, ante los recientes acontecimientos vandálicos que hemos visto en esa ubicación, otras muchas, pues, creemos que hay que darle celeridad tanto a ello como a la actuación que solicitábamos en ese mismo paseo de sustituir el vallado provisional con vallas de obra amarillas que se pusieron hace unos años para cerrar los fines de semana y festivos el tránsito de ese tramo de la calle, pero que seguimos esperándolo. Se aprobó en diciembre del año pasado y la excusa siempre es la misma. Hasta que no haya presupuesto no lo podremos hacer. Y eso es lo que me lleva al segundo de los temas del pleno, que es referente al presupuesto municipal. En primer lugar, simplemente indicar que se dio cuenta de la liquidación o la ejecución presupuestaria del tercer trimestre, habiendo transcurrido un 75% del ejercicio, el presupuesto ejecutado era del 46%, lo cual ya indica que el techo de gasto para el año 2020 se va a reducir, porque no se va a ejecutar el 100%, eso ya lo hemos explicado en muchas ocasiones. El techo de gasto se calcula aplicando un coeficiente respecto a lo que se ha ejecutado el año anterior. Si tú gastas todo, al año siguiente puedes gastar un poquito más, pero si gastas un 60%, pues al año siguiente no podrás gastar todo lo que dispongas y, por lo tanto, se engrosará el remanente de tesorería, volverá a haber superávit. Y, en definitiva, pues en una situación en la que está Villena con muchas necesidades, con muchas actuaciones que hay que realizar, pues esto, como hemos calificado en muchas ocasiones, es un fracaso para nuestra ciudad. Y, además, también se daba cuenta, en este pleno, de las obligaciones del estado del presupuesto en este momento y en esa información aparecía que hay más de un millón de euros de obligaciones pendientes de pago. Teniendo en cuenta que hay en el banco, por decirlo así, en el remanente de tesorería más de 20 millones de euros, pues no entendemos, y así se lo hicimos saber al concejal de Hacienda en el Pleno, no entendemos cómo, con tanto dinero en caja, haya más de un millón de euros que el ayuntamiento deba de pagar y todavía no había efectuado su pago. Entonces, le rogamos que con la máxima celeridad posible solucionase este tema, que al fin y al cabo, pues simplemente son números, parece que no tengan importancia, pero tiene mucha más trascendencia de la que nos pensamos y, sobre todo, porque limita las actuaciones futuras que el ayuntamiento de Villena quiera realizar. Que, como dijimos, pues desde la situación actual hasta que el ayuntamiento pueda gastar el 100% de lo que ingresa, van a pasar años y eso lo decíamos el año pasado y este año, pues la situación sigue siendo peor, porque aún habrá más dinero en el remanente de tesorería. Y, junto a esto, decía que la excusa o la razón que da siempre el equipo de gobierno para no poder realizar determinadas actuaciones que se han aprobado y que en realidad son actuaciones muy pequeñas, pues como veis, estábamos hablando del vallado de una escultura y de la sustitución de un vallado de obra por uno acorde al que hay en el Teatro Chapí, pues se notice que no, porque no hay presupuesto y entonces la pregunta ahora es cuándo va el presupuesto. No ha habido presupuesto del año 2019, porque se nos dijo del actual equipo de gobierno formado por Peso y Verdes que renunciaban al del 19 para que el 1 de enero pudiese entrar en vigor el del 2020, por lo tanto, esperaban aprobarlo entre octubre y noviembre en plazo inicial, en septiembre darían borrador, etcétera. Y la realidad es la siguiente. Ya estamos en el mes de diciembre, no hay ni siquiera borrador de presupuesto. Hay que convocar todos los patronatos para aprobar los presupuestos de cada patronato y luego se podría aprobar el presupuesto final. Teniendo en cuenta una cosa, en los años anteriores siempre se ha aprobado el presupuesto del patronato. La Fundación Deportiva aprobaba su presupuesto, la Fundación José María Soler el suyo y el patronato del conservatorio y la banda municipal el suyo, pero luego no se aprobaba el presupuesto del ayuntamiento que engolgaba esos tres presupuestos de los patronatos y entonces no servía para nada. Quiero decir que aunque se convocase ahora a los diferentes patronatos y aproben sus presupuestos no significa que vaya a haber un presupuesto y que entre en vigor. Esa es una situación. Primer paso aprobar el presupuesto de los patronatos. Segundo paso dar información pública y facilitar a la oposición el borrador de presupuestos para que lo pueda estudiar y aportar en su caso lo que considere o lo que buenamente pueda o incluso si son no buenos presupuestos pues que los los apruebe sin más. Pero claro lo que no se puede hacer es como estamos acostumbrados a traer un presupuesto municipal que es el documento más importante del ayuntamiento que rige su funcionamiento anual a traerlo de urgencia de forma extraordinaria y querer aprobarlo sí o sí sin dar tiempo de estudio. Pero bueno en cualquier caso aunque eso se hiciese así digamos que se aprueba en el pleno del mes de diciembre y luego tienen que transcurrir quince días como mínimo de publicación pública tras su publicación en el boletín oficial de la provincia si en ese periodo hay alegaciones el pleno tiene un mes para resolverlas lo que quiero decir con esto y con este procedimiento es que el día 1 de enero de 2020 se va a prorrogar el presupuesto del año 2017 es imposible que entre en vigor el del 2020 antes de eso teniendo en cuenta sobre todo también las declaraciones que hizo el concejal de Hacienda ayer creo que era ayer o antes de ayer en las que manifestaba que bueno que era más difícil de lo que ellos pensaban realizar un presupuesto y eso que como digo renunciaron a hacer el del 2019 para tener listo el del 2020 bueno quizá tengamos que volver a tirar de hemeroteca y recordar aquellas declaraciones del actual alcalde sobre el anterior alcalde que decía que el responsable único de no tener presupuestos en Villena era el alcalde entonces bueno si el 1 de enero cuando se prorrogue el presupuesto habrá que ver como decía el otro día si son personas distintas y por lo tanto tienen opiniones distintas pero esta es la situación por un lado baja ejecución del presupuesto de nuevo Villena no invierte todos los recursos que tiene para tanto dinamizar la ciudad como ayudar al comercio ayudar a nuestras industrias generar mayores oportunidades de empleo para que los jóvenes no se tengan que ir fuera y por lo tanto consuman también fuera y aumente el gasto social que por tercer cuarto año consecutivo si no me equivoco Villena vuelve a estar a la cola de inversión social de todos los municipios de España pese a que en los últimos ocho casi nueve años ha estado gobernada por fuerzas que se llaman progresistas y ecologistas y enlazo esto con el tercer tema que es el relacionado con los vehículos eléctricos con esa propuesta que el Partido Popular realizó en el último pleno para que se contemplase la obligación de que todos los vehículos y maquinaria que adquiriese el ayuntamiento desde ese momento fuese siempre y en la medida de las posibilidades que marcasen los técnicos municipales híbrida o eléctrica para reducir las emisiones contaminantes bien ayer el concejal de medio ambiente que es el portavoz de los verdes dijo creo que a preguntas de la prensa que los próximos vehículos que se iban a adquirir de la policía local no tendrían estas características de baja contaminación porque el Partido Socialista no había querido porque bajo el criterio del Partido Verde si se podrían haber modificado los pliegos para incluir esas características bien entonces de esto se sacan dos lecturas en primer lugar la política de pancarta que ha habido en Villena durante los últimos años como ya hemos denunciado en otras ocasiones y lo enlazo con lo que acababa de decir con eso de que en los últimos ocho años Villena ha estado gobernada por fuerzas que se llaman progresistas y ecologistas bien en cuanto a lo de ecologismo hemos visto como esta situación esta propuesta del Partido Popular ha evidenciado que siempre se reivindica mucho pero luego se hace más bien poco porque no puede ser es que es muy llamativo que ahora los verdes estén echándole las culpas al Partido Socialista de no adquirir coches eléctricos cuando ellos han tenido ocho años para convertir Villena en una ciudad verde de verdad y una ciudad moderna y no lo han hecho y ahora llevan seis meses y claro como el alcalde es otro pues vamos a echarle las culpas al alcalde pero en cualquier caso es que el Partido Socialista está en la misma situación que también ha gobernado Villena con los verdes ya hace dos legislaturas y hace unos días con motivo de esa cumbre mundial sobre el clima que se está celebrando en Madrid en todas sus redes sociales ponían el logo del Partido Socialista en verde lemas con el peso y con el clima o el peso y por el clima pero la primera situación que tienen de poder realizar unos pliegos para comenzar a hacer ese cambio de maquinaria y de vehículos contaminantes a menos contaminantes lo que dicen es que no tienen tiempo mientras que la otra parte del equipo gobierno dice que sí que habría dado tiempo lo que pasa es que no han querido bueno entonces como digo junto a esta política medioambiental y a ese poco gasto social que llevamos en Villena durante los últimos años la primera conclusión es que hay mucha política de pancarta pero pocos hechos que materialicen esas esas reivindicaciones como ya denunciamos en en el pleno de septiembre que se aprobó esa moción declarando la emergencia climática que denunciábamos que bien que estamos de acuerdo con la emergencia climática pero que no contemplaban ninguna medida concreta y eso motivó nuestra propuesta sobre los coches eléctricos y más que van a seguir llegando y en segundo lugar la segunda conclusión es la división que hay en el equipo de gobierno que evidencia y que nos da la razón en que no hay un equipo de gobierno hay dos equipos de gobiernos distintos y que por lo tanto no hay un objetivo común más allá del mismo objetivo que tienen los dos partidos que es de sobresalir más que el otro partido y quedar mejor que el otro partido ¿no? y ir apuntándose los méritos y esto creo que es desesperanzador para Villena para los próximos tres años y medio que quedan de legislatura porque esto ha comenzado muy mal y lo que mal empieza mal acaba así que lo único que desde el partido popular podemos hacer ya que desde los dos equipos de gobierno parecen más ocupados en intentar sobresalir más que el otro partido y no hay un objetivo ni un proyecto único de ciudad pues lo único que podemos hacer desde la oposición es intentar que el proyecto de ciudad que nosotros teníamos y planteamos presentamos en las anteriores elecciones que fue por cierto el más votado pues intentar que se aplique en la medida de las posibilidades la propuesta de los coches eléctricos iba en nuestro proyecto de ciudad nuestro programa electoral y de ahí lo hemos rescatado no nos hemos inventado nada y por lo tanto pues intentaremos que esas medidas que consideramos que son buenas para nuestra ciudad pues llevarlas a cada pleno intentar que se aprueben y sobre todo intentar luego fiscalizar hacer un seguimiento para que se pongan en marcha estando como digo en la oposición ante esta situación creo que nuestra carga propositiva y constructiva de ciudad debe ser mayor aún si cabe junto a la esa labor de fiscalización pero claro si están mucho tiempo ocupados en llamemos pegarse entre unos y otros pues la fiscalización que hay que hacer es menor porque se trabaja menos ¿no? lo ideal sería que todos tuviésemos el objetivo de mejorar Villena pero parece que que eso en esta situación pues va a estar complicado y no lo digo solo por lo de ayer lo de ayer es simplemente una evidencia son muchos más detalles que vemos todos nos hemos reunido con asociaciones porque eso ya lo estamos haciendo desde el minuto uno seguir con esos contactos y ver cómo evoluciona nuestra ciudad para mantener vivas esas peticiones realizar unas nuevas o algunas que se solucionen ya no realizarlas y ya nos dicen pues que cuando se reúnen con uno u otro concejal en función del partido que sea pues ya dicen eso de no es que esto no es cosa nuestra lo lleva el otro partido que bueno es que ya se evidenció ayer aquí pero también pues con esas declaraciones ¿no? con esos ultimátums de por ejemplo Ester Esquembre de que si se hace una determinación